Profe, la noticia de su salida nos dejó fríos, y es inevitable no sentir nostalgia, porque usted nos devolvió la ilusión. Algunos de nosotros no teníamos más que un borroso recuerdo del Mundial de Francia, y aquel único gol del líder preciado. Luego pasaron tres ciclos fallidos, entonces estuvimos muy cerca, pero siempre nos faltó un centavo para el peso. Fueron 16 largos años, hasta que su equipo de ensueño nos volvió a poner en el mapa, y nos permitió creer de nuevo que somos grandes. Su equipazo hizo vibrar a Barranquilla, con un cerrojo en el arco, una muralla en defensa, un medio campo de fantasía y un tigre feroz. Definitivamente se hizo respetar la casa, los colombianos saltamos de alegría, y apenas en dos ocasiones nos fuimos con las manos vacías. Nunca olvidaremos esa épica remontada contra Chile, que nos permitió volver a la Copa del Mundo. Tampoco aquellos encuentros con Uruguay, la goleada en Barranquilla, y el día que logramos nuestra mejor presentación mundialista. Además del histórico triunfo frente a Brasil en la Copa América, entre otras proezas. Fueron 78 capítulos a su lado, muchas historias de esta gran familia, de cerca de 50 millones de personas que siempre creímos en usted, y lo consideramos como un colombiano más. Simplemente gracias don José, le deseamos lo mejor, y recuerde que esta es su casa. Aquí siempre será bienvenido.